¡Fuego! 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 Si juegas conmigo, que sea mi cama Yo sé que busca vivir hasta por albacana Tú me tienes ya, no sé si te lo hagas Tengo sentidos y malas Echame a volar Echame a volar Echame a volar Echame a volar El carácter es lo más bonito que ha sentido Tú me tienes ya, no te necesito aquí Yo sé que tú eres para mí Si juegas conmigo, que sea mi cama Yo sé que busca vivir hasta por albacana Tú me tienes ya, no te necesitas Tengo sentidos y malas Echame a volar 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 being a volar Y tú estás y malas Echame a volar Cus Así, así, así Así, así, así Conquitos así, así, así